Señor, Tú me sondeas y me conoces, conoces cuando me siento y me levanto. De lejos penetras mis pensamientos, conduces mi camino y mi descanso. Bendecido día, queridos hermanos. Les saluda Nubia Celis, misionera Verbundey. Hoy meditamos Juan 3, del 31 al 36. Lo he puesto todo en tus manos. Yo he venido para que tengas vida y seas feliz. Eres esa vasija de barro que cada día moldeo con cariño. En ella he puesto mi espíritu, un espíritu de valentía y temor de Dios, de pasión y perseverancia. Te he destinado a dar fruto y un fruto que permanezca. Por eso me dedico a Ti, de día y noche, y doy a cambio Tuyo vidas humanas. Yo soy tu Dios, tu Redentor. No temas, pues yo me ocupo de tu causa. He puesto centinelas en las puertas de tu casa y te he enviado a mis ángeles para que te guarden en tus caminos. Salmo 91, Isaías 61, del 1 al 6. Si te he pedido que nazcas de lo alto, es porque te he dado la capacidad de buscar las cosas de arriba y de morir a las cosas de la tierra. Sabes bien que lo que te pido no es el desprecio irracional de lo creado, pues todo te lo he dado como ayuda en tu peregrinación por este mundo, sino que más bien lo que te pido es que disiernas y te decidas por lo que realmente te hace más sabio, más libre y más feliz. Como el Padre puso todo en mis manos, así yo lo puse todo en las tuyas, mi corazón, mi pasión y mi inteligencia. Te he dado un corazón semejante al mío, capaz de amar y ser amado. Enamórate de tu vida y de lo que te rodea. No permitas que tu corazón se haga viejo y pierda el gusto por la vida. Ábrete a la sorpresa y al encanto de las personas, de las circunstancias y lugares. Dale la vuelta a la amargura y a la depresión. El corazón es una gran potencia, una bomba de vida, y si lo centras en mí, tendrás la suficiente sabiduría para vivir y enseñar a vivir. Te he dado también mi pasión. Cuando te falten fuerzas y sientas que vivir la fe es algo imposible, recuerda que te he dado toda mi pasión. La pasión es lo que te hace invertir todas tus fuerzas y luchar por lo que amas. La pasión es convicción y seguridad, es aplomo y resistencia. Cuando dos personas se aman con sinceridad, luchan por estar juntas aunque el mundo entero se les venga encima. Mírame en el monte de las bienaventuranzas, en la sinagoga, en el calvario. La pasión por el Padre y por la humanidad me mantenían en pie y siempre hacia adelante. Si no empleas todas tus fuerzas para hacer el bien y apasionarte por tu misión, las pasiones y las fuerzas de este mundo terminarán sometiéndote como uno más del montón. Te he dado mi inteligencia. La mente es como un molino. Si le echas trigo, te dará harina. Si le echas piedras, te dará grava. Tus lógicas y pensamientos no surgen de la nada. Son la construcción y el resultado de todo lo que a diario dejas entrar en tu mente y maquinas en tu interior. Tú tienes un gran potencial. No lo desperdicies. No desaproveches la gracia que cada día derramos sobre ti. Si quieres, puedes amarme con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Si me lo pides, yo te fortaleceré y te acompañaré cada día de tu vida hasta el final. Salmo 2 Mateo 28 del 18 al 20 ¿A dónde puedo ir lejos de ti? Si cuando subo a la inmensidad y cuando entro en lo pequeño estás ahí. Si pido alas al amanecer para ir al otro lado del mar también me encuentro ahí de tu mano. ¡Gracias!